Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Que a mí me parece tan extraño Saber que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta, tanta realidad Y nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Y nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Y donde quiera que estés Aún sigo pensando en ti Y esta es la reserva chiquitita Las norueñas más perras del momento Con el DJ Estrada Tantos sueños compartidos Tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Reclamándote Donde murió en ayer Donde quedó la red Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad es tener mi pie Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Y a tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciego, caminar descalzo, que a mi piel la quemen un montón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida, yo te confieso, que tan solo no has podido llenar el té Como quisiera vestirme de valentía, que no fuera en mi rostro tan evidente No confesarme a diario a mi contidente, que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar, que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciego, caminar descalzo, que a mi piel la quemen un millón de brazos Y quedarme ciego, caminar descalzo, que a mi piel la quemen un millón de brazos Te deseo lo mejor, que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición, tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco, va a explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame decirle al imbécil la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando que no sabes como soy Solo deja a tus amigas que digan que es de tu vida, espero que te quiera mucho, mucho más que yo Los besos de mi boca no fueron suficientes para el que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me recintaron falsas, toditas tus palabras, tu mano me mentía cuando me acariciaban De que se vio rogarte para que te quedaras y rogarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque esto a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, te vas a 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 travesuras Música Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Y me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele aquel abrir cuando te di por los primeros y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Y me duele tanto corazón Y es el conjunto Aunque estés con él no podrás olvidarme Aunque te trate como una reina Nadie podrá borrarme En tu mirada se refleja que no lo amas Ya no te mientas, que yo te he visto desesperada Ya no le demos vueltas, vamos a amarnos igual que ayer Vamos a entregarnos, pero sin engañarlo a él Y de una vez le dices que aún me ves Porque no le cuentas, que lo nuestro nunca se terminó Y que con el tiempo nuestro amor se fortaleció Ya no le des más largas, ni dile de nuestro amor Las Norteñas más perras del momento Con el DJ Estrada Estrella fugaz, la dueña de mis noches Aquella que con sus labios me hace feliz cada noche No puedo negar Que me hace falta abrazarla Ilumine mi cielo Con esas lindas palabras Pero al ver que no está Cada que miro al cielo Yo me pongo a pensar Cuando la deseo Ya saber que se fue Ya saber que no está Yo no sé si tendré La misma oportunidad De tenerla en mi brazo Y decirle que la quiero Cada vez que una estrella pasea por su cielo Yo no encuentro sentidos Si no estás a mi lado Recuerdo aquella noche Bajo el cielo estreñado Estos son tus ídolos Princesa Un día llego Un día llego Y me enamoré Sacó de mi mente Todos tus recuerdos Y me renovó Desapareció Aquella ilusión Después de besarla Después de besarla Yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos Podría olvidarte Hoy otra persona Pudo desplazarte Me hebró hasta el cielo Con esas caricias Esas que yo nunca tuve Por tus prisas Y con besos nuevos Hoy me siento vivo Ella logró borrar Lo que sufrí contigo Para darme un beso No me pide nada En cambio tú Todo te lo llevabas Me hiciste un favor Al haberte ido Al final de cuentas Fuiste fuera conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Con las montañas Más perros Y con la cancha Con el niño en estrada Fuimos tan amigos Hasta hoy Que te llevas A la que fue mi amor No te culpo Porque a ella también Le gustaste De la primera vez Pero es claro Que ya no es una igual La hicieron de tu más Sincera amistad Yo por ella fui capaz De olvidar Que a un amigo No le puedes fallar Amigos Amigos O rivales Al fin y al cabo Los dos son iguales Yo la tengo Yo la pierdo Y nada cambia Aunque sellemos las bases Yo te confieso Que no soy el culpable No digas nada Para que si es muy tarde Si estamos juntos Disfrutando de nuevo A la misma mujer Es preciso decir Que no Cuando no Cuando se tiene el alma El dolor Un amor Que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Me te sorbigo Y estoy Buscando el valor Parece a Dios Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Que será de mí Vivir Mi sufrimiento Y alguna vez Saberás Cuanto te amé Si me ves Si me ves llorar Por ti Y quien te canta Chiquitina hermosa Pero hoy es mi día Y su otra golpe Desde que te vi No he podido dejar De extrañarte Solo pienso en ti De mi mundo Tú ya formas parte Muero por ti Muero sin ti Si también Me correspondieras Te daría mi vida entera Promesas de amor Promesas de amor Que siempre cumpliré Prometo quererte Y aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Promesas de amor Promesas de amor Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Las norteñas más perras del momento Y que te imaginaste Que si te ibas Acababas con mi vida Que para mi No existía otra salida Y esta herida Jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Y que ya no Somos un amigo Yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva su vida Que si mi presencia Ya no encuentras salida Y que si quiero Me lo pides De rodillar Pues sí que siento tú Que decía Que esto no dolía Porque mi cara Con burla se ría Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Y que si no El amor Las norteñas más perras del momento Colón, el niño y Estrada Él trabaja esta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Calibre Norteño Que le hace falta un beso 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 Que le hace falta un beso